No, es una iniciativa de 128, pero Serena ahora se vea mucho, creo que es la Secretaría de Marilas también, y más, o sea, no se queda para estar cerca, pero se lo digo porque sí, es lo que he leído la razón, es que la aprobaron la Cámara de Diputados en la iniciativa hace unos días, falta que la parte pública, pero no sé, yo nomás lo que veo es que quiere tener más control el gobierno en el Conacyt, porque si hay este, no digo nada porque ya estoy grabando, pero comentaba, ¿no? Se acumula el poder y pues ahí luego viene la corrupción. Entonces, este... Ah, sí, no, no me sorprende. No me sorprende. Sí, sí, este, sí, yo también me he esperado así de proyectos que se pone que son, este, que lo de siempre, ¿no? Abres un proyecto, lo lanzas, la gente participa, y este, pero no se lo da, este, se lo das, digamos, este, a alguien que como que saca más dinero de lo que debería de sacar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es este, el Antu-C, claro, que él este que descubrió en 2001, dice, nunca deberíamos darle el poder a alguien que lo está pidiendo. es muy cierto pero pues no, no tenemos buenos sistemas bueno vamos a regresar a las matemáticas estamos viendo lo de espacios métricos completos los recuerdos de completos le ves que no tiene hoyo y formalmente es que toda sucesión de cochi converja a un punto del espacio entonces vimos R es completo de ahí probamos los RN se prueban igual que son completos los LPs probamos que los LPs chiquitas son completos, yo empecé la prueba y después Osvaldo la terminó otro que es importante a la larga es el conjunto de las funciones acotadas tiene un conjunto cualquiera y el infinito son las funciones que van de X a los reales y que están acotadas si están acotadas pues existe el supremo y eso de hecho se vuelve una norma si definen la norma infinito como el supremo de los valores absolutos de las funciones es una norma y es un espacio vectorial normado y también es un espacio vectorial un espacio métrico completo entonces este es otro ejemplo igual se basa la completitud de este es porque los reales son completos entonces ese se los dejo de tarea que lo prueben es la misma idea sí, es la misma idea que los anteriores si quieren probar este tiene una sucesión de cochi de funciones ¿no? si quieren nomás les doy como la idea o sea, tienen esta sucesión pero estas son funciones ¿no? estas son funciones que este que van de X a los reales y que sea cochico respecto a la norma infinita entonces para enfatizarlo lo voy a poner así norma infinita cochico entonces tienen que demostrar que este existe una función de X a los reales que está acotada de tal forma que este la diferencia de las normas se va a hacer entonces el paso 1 es este es 1 para todo X esta sucesión Fn de X ya cuando evalúan la función en un punto arbitrario es cochi en los reales entonces en cada punto de la función la evalúan y pues eso es una sucesión de números reales y usando que la sucesión de funciones es cochi esa sucesión de números reales es cochi y el paso 2 es este pues van a definir Fdx como el límite el límite de Fn de X donde no se va a infinito que existe por el paso 1 y porque los reales son completos entonces si definen esa esta está acotada y de hecho es la buena la sucesión original está en norma infinito este que no se va a hacer ¿es necesario que Dx sea un espacio métrico? o sea no nos puede usar un conjunto de funciones para el lm3 este ah si tiene razón si este lo pueden cambiar este para no es un conjunto porque lo importante de hecho lo importante es que donde llegan este que está acá es un espacio métrico completo lo que vamos a ver más adelante es este usualmente el dominio es espacio métrico es por eso se me queda ahí como grabado pero si lo pueden suponer que es nada más un conjunto entonces también es espacio métrico completo y les digo los espacios métricos completos son importantes porque hay este es donde uno este tiene uno ecuaciones o problemas que uno quiere resolver digamos una ecuación diferencial o algún problema y este no sé que están midiendo algo en un espacio como las curvas en algún espacio y la idea es que este su problema como que lo meten dentro de un espacio métrico completo con una norma adecuada y ya que lo meten en un espacio métrico completo ahí como que ya tiene este uno más chances de que existan las soluciones a la ecuación al problema que está resolvido entonces por eso son bien importantes por eso le estoy dando como muchos ejemplos cuando unión es este espacio ¿luego lo regresa? o nada más lo resuelve para ahí no, como que uno lo resuelve ahí este no, no como que no lo regresa si no es de cuenta tienes tu ecuación diferencial y casi siempre la idea es está la ecuación diferencial y la misma ecuación te dice cómo más o menos debes de buscar las soluciones a lo mejor que estén acotadas o que la integral sea finita no sé qué y ya con esas dices ah bueno voy a plantear este problema en este espacio o sea voy a buscar soluciones en este espacio y ese es un espacio métrico completo ¿no? entonces encuentra la solución en ese espacio tú ya encuentras la solución en ese espacio y este y ya tienes como la existencia de la solución luego no sé cómo se regresa porque luego hay unos problemas que les llaman este ya que tienes la solución porque a veces el espacio es medio complicado ¿no? por ejemplo nada más sabes que la función es integrable pero ya con que sabes que la función es integrable este el mismo problema de ecuaciones diferenciales dice como que da más información para que si no solo es integrable sino que a lo mejor es clase S1 entonces luego sí como que te regresas eso también eso como de regresarse se le llaman problemas como de regularidad pues primero una cosa es que existe la solución por eso como que lo metes en un espacio métrico completo y ya que existe la solución quieres una solución este que se pueda calcular más o menos fácil y que sea como bonita ¿no? esa parte sería como lo que tú dices de regresarse y esa parte es como lo de regularidad si ya existe la solución después ya como que das algún algoritmo que te asegure que cómo calcularla y que la solución de hecho es así diferenciable o alguna otra bueno eso se lo dejo de tarea ah vamos a ver esta ¿no? esta es una equivalencia que se usa mucho un poesía en espacio métrico entonces es completo y lo otro pues ves este se llama intervalos cerrados bueno se llaman cerrados anidados ¿qué es esto de cerrados anidados? es esta propiedad que está aquí entonces un espacio se dice que tiene la propiedad de cerrados anidados este si tienen una sucesión de cerrados que va decreciendo ¿no? por eso se llaman anidados porque aquí este digamos está el F1 luego aquí está el F2 y luego aquí está el F3 entonces se van anidando ¿no? se van conteniendo entonces si tienes una sucesión que es este como de cerrados es importante que sea de cerrados decreciente y otra cosa importante es que el diámetro vaya tendiendo a cero recuerden el diámetro es este digamos es el supremo de las distancias entre los puntos del conjunto si ese diámetro se va haciendo chiquito que es la idea ¿no? de cuando uno dibuja estos es que se van haciendo cada vez más chiquitos pues esto está diciendo que se están haciendo chiquitos si pasan esas dos cosas entonces la intersección esa es distinta del vacío de hecho aquí este se puede decir más la intersección de estos cuartes este un único punto entonces esa es la propiedad siempre que tiene cerrados anidados con diámetro que tiende a cero la intersección tiene que ser hasta un puntito eso también se ve en el color sí sí esta le llaman la esta por ver de cerrar intervalos cerrados anidados nada más que aquí se engenderan no tiene que ser intervalos sino tiene que ser nada más cerrados entonces este es equivalente a que el espacio sea completo entonces acuérdense completé es algo de sucesiones entonces esto es sucesiones de cochín y esto de cerrados anidados es más como este digamos en términos de cerrados más como topológico sí tiene cosas de análisis por esta parte entonces a ver vamos a ver eso sí vamos a ver la idea pues tenemos un espacio métrico completo nos ponemos en la situación o tenemos una situación de cerrados es anidada y el diámetro tiende a ser entonces lo que tengo que demostrar de hecho es que esta intersección es distinta a lo que vamos a probar un poquito más vamos a probar bueno en esta parte no vamos a probar que es distinta al vacío entonces tenemos que traducir lo de de alguna forma la información en sucesiones porque lo que sabemos es que el espacio es completo el espacio completo está en términos de sucesiones entonces simplemente lo que se hace es para cada para cada FN agarramos un un puntito en el FN así arbitral agarran el que ustedes quieran ah bueno aquí obviamente esto tiene que ser distinto del vacío ¿no? aquí no lo dije si cada uno de estos tiene que ser distinto del vacío si no no tiene chiste si en algún momento todo uno es vacío como están anividados todos serían vacíos entonces lo importante es que están distintos de los entonces ya que agarramos un punto en cada uno de los cerrados vamos a probar que la función esta es de cochín vamos a hacer la cuenta nada más entonces agarramos un éxito en arbitrario pues como el diámetro de los conjuntos que es la cero quiere decir que es que para éxito existe una natural que para todo n y m mayor igual que no perdón n mayor que n el diámetro de este fn es menor que éxilo esa es la definición de que tiende a ser ahora vamos a suponer que la n es más grande que la m y estos son mayores iguales que esta n se me agarra dos instantes después de esta n grandota esta viene de esto y me fijo la distancia entre xn y xn entonces aquí yo digo este xm pues está en fm pero fm está contenido en fn porque aquí estoy suponiendo que la n es más grande acuérdense y estos están así anidados entonces la distancia entre estos dos es menor igual que el diámetro de fn porque ambos están estos dos cuates están en el fn y este era menor que xn entonces ya probé que para cualquiera dos elementos de la sucesión a partir de de este instante su distancia es menor que pues ya está diciendo que este es cochil si 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 n es mayor que m las conjuntos no de la conversación de sándras a así así es n m si porque esto es más este grande es más chico bueno si también funciona porque este sería x n ajá y entonces esto sería f m si lo importante es que estos dos van a caer en un mismo conjunto en este caso va a ser el f m y como la m es más grande que esta n el diámetro es menor que la asociación va a ser cochí bueno ya se acaba la afirmación oye que tengo la asociación que es de cochí esto voy a usar que es este completo no entonces hasta la segunda afirmación ahora es que la intersección de todos los cerrados es este cuarto entonces quien es este x es el límite entonces como este completo aquí viene la hipótesis implica que existe x un elemento del espacio donde x es el límite de este x es lo que vamos a probar es que la intersección de todos estos cerrados va a ser ese puntito nada más este ¿Cómo lo hacemos? No sé qué demostrar que para que esté en fn para toda n natural ¿No? Voy a ponerle k porque si no se va a confundir pero si se fijan por construcción ese que x1 está en f1 x2 está en f2 x2 ¿No? aquí está acá está en fk y estos están en f2 ¿No? x1 entonces si yo quiero ver que el punto límite de la asociación cae aquí pues nada más me fijo que de xk en adelante xk más 1 entonces van a caer aquí xk xk más 1 xk más 2 xk como están en la 2 todos estos van a estar en f de xk xk x1 xk me fijo en uno de estos f de xk y todos los que siguen todos los xk con k este más 1 k más 2 van a seguir cayendo aquí entonces esta sucesión desde k hasta infinito si está en esta parte entonces x n con n mayor igual que k está contenido en fk y x n pues es el límite cuando n tiende a infinito digamos nada más de los n que son mayores igual que k si una sucesión converge pues que también converge si corto los primeros y dejo nomás como la cola aquí nomás me estaré fijando en las sucesiones que son mayores iguales que el k y eso sí está claro tiene la sucesión entonces nomás me fijo los que son mayores iguales que k y este tendría que estar en la cerradura de fk porque x es un punto cuando cortamos una parte de la sucesión sería como crear una sucesión sí estamos creando como una sucesión sí exactamente entonces ya estoy está en fk perdón ¿qué límite es acuérdate si tengo una sucesión en un conjunto los puntos límites están en la cerradura por eso pero como son cerrados se queda igual y el x estaría en el fk y no nada más se quedaría en la cerrada bien entonces estoy a prueba que este x está en la intersección el punto límite de la sucesión está en la intersección de dos entonces aprueba que tenemos esta contención que x está contenido en la intersección de dos pero vamos a probar que es exactamente igual que no que no hay dos puntos y eso es la parte de la diámetro entonces ahora lo que tenemos que demostrar bueno que queda la intersección la otra contención esta intersección está contenida nada más este en x entonces este nomás agarran aquí un elemento cualquiera entonces si pasa esto la distancia de x a y es menor igual que el diámetro de fk para todo k porque aquí ambos están tanto x como y están en fk este diámetro tiende a cero entonces la distancia de x a y es cero entonces pues x es igual a y entonces como se están haciendo chiquitos los f como que no hay posibilidad que en la intersección haya dos puntos distintos porque esto los va a ir aplastando el que sí el que los va conteniendo ya concluimos la intersección de todos estos es este la más un punto entonces es la ida ¿no? supusimos que es completa y probamos que tiene la propiedad de los cerrados sanidad ahora vamos a hacer el regreso entonces suponemos que la especie se desfase la propiedad de cerrados sanidad y tenemos que probar que es completo entonces tengo que agarrar una asociación de cochin hay cualquiera y tengo que probar que el límite existe entonces hay que hay que pasar la información de la asociación como a cerrar sanidad entonces este parece un poco la de la ex vamos a decidir un fn como la cerradura de los puntos xk de la asociación pero a partir de la n sería algo así entonces estos puntitos azules son los puntitos de la asociación x1 x2 x3 y así se van entonces lo que estoy haciendo es este f1 voy a agarrar la cerradura de todos estos puntitos f2 descarto el primero y más magro la cerradura a partir del 2 la cerradura de estos puntitos y así me voy x3 el f3 nada más cierra a partir del x3 entonces se fijan entre bueno en primera como están definidos los fn son cerrados y están anidados porque los conjuntos estos donde estoy cerrando cada vez se van haciendo más chiquitos entonces estos son cerrados y están anidados si porque los cerramos si ese es automático porque así lo estamos pidiendo que sea cerrado y la idea que sea cerrado es este o sea porque agarramos la cerradura porque la cerradura es la que va a contener el punto límite y el punto límite debería estar en la cerradura no importa si empiezo a ver la sucesión desde uno o si empiezo a ver la sucesión desde dos o si la empiezo a ver desde cualquier instante entonces esa cerradura debería tener si esta sucesión converge que es lo que estamos probando si esta sucesión se va acumulando aquí en algún punto estas cerraduras que están aquí deberían contener ese punto ya tenemos los cerrados anidados entonces este nos falta probar que el diámetro se vaya a hacer para poder aplicar esta propiedad de cerrados anidados es importante que el diámetro se vaya a hacer entonces vamos a probar este para que el diámetro se va a hacer y esto va a venir de que la asociación es de cochino esto que agarramos no es cualquiera era una asociación de cochino entonces este sepsil no ya que cero manches de cochino va a existir un número natural tal que si n y m son más grandes que este la distancia de xm es menor que si que pasaría aquí estarían los puntos de la asociación aunque se van a acumular entonces va a existir aquí un instante aquí estaría el xn mayúscula tal que de aquí en adelante cualesquiera puntos que yo agarro aquí xn y xm esta distancia que está aquí es esta es a lo más épsilon entonces no importa que puntos y si me agarro puntos este que siempre y cuando vengan después de estrena mayúscula la distancia entre ellos va a ser siempre menor que xin entonces si n y m son mayores iguales que n bueno aquí aquí si n es mayor igual que esta n mayúscula y j y k son mayores iguales que esta n la distancia de x y xj pues es menor que épsilon entonces esto que está diciendo está diciendo que el diámetro el conjunto de los x y con y mayor igual que n este es menor que esta épsilon y aquí voy a aplicar un ejercicio que les había dejado de tarea o no me acuerdo si lo vi cuando el diámetro de un conjunto es menor que épsilon el diámetro de la cerradura también es menor que épsilon porque el diámetro de un conjunto de su cerradura es el mismo es un ejercicio 6 metro de una si pondrá el diámetro su cerradura entonces por este que está aquí por uno uno y el ejercicio el diámetro de la cerradura de este cuarto es menor que pero ese que está era precisamente el fn el diámetro n pues ¿quién se tiene? conclusión para todo n mayor o igual que esta n el diámetro de fn es menor que épsilon entonces le estoy diciendo que el límite es cero ¿quién se tiene? pues como vamos tenemos aquí la sucesión empezamos con esta sucesión que es de cochin de esta construimos los fn que son estos cerrados anivados con el límite que se vaya a cero entonces por la propiedad de interval de los cerrados anivados esta intersección es un punto ahora lo que vamos a probar es que este punto que está aquí es el límite de esta sección porque es lo que queremos que tenga límite toda su sección aquí así va pues eso es lo que tenemos que tomar de la segunda formación pero este está un poquito más sencillo porque como este como x y xn van a estar en fn simplemente porque esta está en la intersección y el xn está en fn entonces la distancia de x a xn pues es más chiquito que el diámetro y este se va a cero por hipótesis ya probamos que esto se va a cero cuando el n se va a infinito entonces el límite de esta se va a cero cuando el se va a infinito y esa es este esta no es otra cosa sino decir que el límite de la sucesión precisamente el x esa ya termina la la otra implicación ya tenemos la equivalencia entre espacios mátricos completos y la propiedad esta de cerrado sanidad dudas no ahorita este no así entonces en el contexto de espacios métricos completos varias de las definiciones bueno la definición de compactos que vimos porque la definición de compactos que vimos era que toda cubierta abierta se le puede extraer una subcubierta finita entonces cuando está viviendo en un espacio métrico completo esa definición va a ser equivalente a la esta noción que uno tenía en rn casi a la noción que uno tenía en rn de que algo era compacto si solo si era cerrado y acotado y lo que tenemos que probar es bueno lo que encontraron es que en espacios métricos en general pues no es cierto que sea cerrado y acotado ya vimos un ejemplo pero lo que si cambia es esto que se le llama totalmente acotado que generaliza lo de acotado entonces para allá vamos queremos caracterizar los compactos como cerrados y totalmente acotados eso dentro de espacios métricos completos aquí está la es un espacio métrico subconjunto entonces ese se llama totalmente acotado esa es la palabra sí para todo éxilo mayor que cero existen una cantidad de puntos ahí en el espacio de tal forma que el conjunto está contenido en la unión finita de esos de las bolas centradas en esos puntos con el rabia este hecho lo que dieron en un principio esto de total bien acotado en el día un cilinco lo que veíamos preguntar por cuatro que me dirá sí por decir el trato no necesariamente porque sí o sea las no porque o sea sí tiene razón en que las bolas se van haciendo más chiquitas pero la cantidad de puntos que hay puede ser muy grande entonces en lo de medida cero teníamos esa cantidad esa contención y aparte pedíamos que digamos el volumen de las bolitas la suma del volumen de las bolitas sea tan chiquita como quisiera entonces ahí sí faltaría eso no la idea es la idea es que no se la idea de totalmente acotado es como que no se desparrama por todos lados así es como la idea intuitiva o sea como que el conjunto no se escapa como en todos los lados del espacio sino como que bueno a mí cuando me lo explicaba más o menos la idea la imagen mental es como que agarras el épsilon el épsilon te da como el rayo de las bolitas y este esta le llaman una épsilon red algo que está aquí o sea una cantidad finita de puntos que se traiga al conjunto así se le llama un épsilon red pues te agarras como una red que sea épsilon fina y la puedes como lanzar sobre el conjunto de tal forma que queda atrapada pero con una cantidad finita de puntos entonces da como que la idea de que no se desparrama por todos lados y ahí por ejemplo ahí los puntos cc están en x sí o sea no deberían esos puntos cc se necesitan en x sí después hay un ejercicio donde prueba que se puede suponer que está en x se pone así porque esto es como más general en principio no tienen que estar en a pero es equivalente a pedir que estén o que no estén en a sí ese es el buen punto perfecto ajá dos preguntas esto de x no 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 es este por ejemplo lo puse aquí porque se puede compro no 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 es este bueno que yo sepa no no y si todo espacio discreto es completo todo espacio discreto con la métrica discreta sí sí porque acuérdate en la métrica discreta las distancias son cero o uno entonces para que sea de cochi este como la distancia entre los elementos de la asociación tiende a cero la única que forma que pase eso es que la distancia sea cero y eso significa que la asociación de cochi es constante es habitualmente constante y pues claro que con más sí a ver ejemplos los conjuntos finitos está muy chaco pero todos los conjuntos finitos son totalmente acostados porque este qué puntos escoges del espacio que se traigan a todo el conjunto pues ellos mismos ¿no? los puntos de A es lo que tú decías en ese caso me agarro los puntos por todos los puntos de A y el epsilon pues no importa porque este ah no sí puse epsilon red mejor debería quitarlo pero total los puntos los mismos puntos este sirven para capturar todo el conjunto otro este ejemplo es lo que es este las sucesiones convergentes ¿no? tiene una sucesión este que converge a un punto del conjunto ¿no? el límite de acciones es igual a n y vamos a ver el conjunto que sea todos los elementos de la sucesión unión en el punto límite sí eso es totalmente acotado ¿no? este no pero en el examen no les pedí que fuese totalmente acotado les pedí que fuese compacto pero es este pero sí es básicamente la misma impresión porque aquí está X1 ¿no? X2 y aquí está el X ¿no? entonces este sí entonces aquí en esta bolita se trae una infinidad ¿por qué? porque los puntos se acumulan en el X entonces aquí va a haber una infinidad aquí va a haber una infinidad X entonces aquí das de radio epsilon aquí se trae una infinidad y todos los que no se tragan esos los pones este con una bola de radio epsilon entonces aquí nomás se hace epsilon y aquí se hace epsilon y aquí se hace epsilon entonces ya toda la asociación juntando al punto de acumulación se puede contener en la unión de bolitas ¿no? una unión finita de bolitas pues eso también se está totalmente acotado otro que este otro que a lo mejor está bueno que no es que es este no totalmente acotado no después no ejemplo en LP en LP en LP los estos este los canónicos ¿no? exacto décimo canónico si se entiende es el que tiene puro ceros excepto en la entrada N donde tiene un orden entonces por ejemplo aquí este que está aquí este está acotado ¿no? es acotado este de hecho la norma de cada uno de estos pues es este es igual a uno ¿no? está todo metido sin embargo lo que habíamos visto este bueno ya se los había mencionado por ahí como aquí tengo una cantidad infinita de dimensiones digamos aquí estaría el primero E1 este estaría el E2 y dibujan una bolita de radio en medio ese no toca para nada esta bolita que está porque la distancia entre estos este va a ser uno esta distancia en LRP la distancia entre estos dos va a ser uno ¿qué suena? ¿qué suena? ah no es este ¿quién es este? eso es raíz pésima de 2 ¿no? entonces digamos agarramos la bolita de radio en la mitad de este entonces este contiene este este contiene este y si siguen agarrando más dimensiones y agarrando más bolitas del mismo tamaño en la mitad de esta distancia esa colección de bolitas nunca va a atrapar una cantidad finita de esas bolitas nunca va a atrapar a todo el conjunto porque siempre hay una dimensión extra donde se pueden ir y agarrar esa bolita y esa va a la tuya ajá entonces para esta epsilon en particular que es la mitad de la distancia no importa qué cantidad finita de bolitas se agarren nunca atrapa a todo el conjunto porque como que hay una dimensión más donde se va entonces este conjunto a pesar de que está acotado por cómo es el espacio de que tiene muchas dimensiones se va por todos lados o sea no lo pueden atrapar con una cantidad finita de bolitas siempre como que hay un lado donde se pueden ir es este que a para epsilon igual a la raíz décima dos se tiene no es totalmente pues totalmente acotado es cierto como que no se desparrama por todos lados del espacio y puede ser que no se desparrame en esta en este ejemplo como que está acotado pero siempre hay partes del espacio donde se puedes ir como en otra dimensión y otra forma es la que estamos acostumbrados en Rm de que se va como al infinito pues si se va al infinito también como que se desparrama también nosotros estarían como totalmente acotados antes se los dejo de tarea bueno lo pueden leer ella di la demostración esta lo que si pasa es que compacto implica totalmente acotado y ahorita la caracterización la que vamos es que cerrado más totalmente acotado va a implicar compacto ese sería como jinebra si para eso para eso vamos mañana ahí está también se los dejo de tarea en R totalmente acotado es igual que acotado son equivalentes pues por eso como que no tiene mucho sentido hablar de totalmente acotado nos vemos mañana